Como que ando buscando sensi para iphone wey, pues yo juego en el 8 plus, y pues la neta me jala con mi madre No se si te inscribo ahi por el insta, y por asi darnos pa Si mon si mon pa, que te inscribo y hasta pues Silencio ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias, gamba! En el barrio de la sangre, en el margen de gacón Tengo tu adhesión, la cara con una maga Te iba a dar una gara, ¿no? ¿Tienes un beso? ¡Cadie, pati, pati! ¡Cadie, pati! Que rollo mi gente El día de hoy les traigo un video bastante Pero bastante bueno y ya se que a todos ustedes Le va a gustar y bueno porque como están Viendo en el titulo gente del video Pues si del video Dice probando la sensibilidad De un seguidor o no se como le habré puesto Pero yo se que le voy a poner algo estilo así Primero que nada quiero aclarar Que esta Sensi es muy baja gente Pero funciona muy bien y les voy a estar explicando Paso a paso, bueno aquí la primera Pues le pego un rojito Ahí el enemigo como que se cubría bien Era uno del mundo, todo normal, iba empezando bien Si ven que me veo Un poco lento pues es por eso gente Pero bueno no había pasado nada en la ronda Se la recorto, aquí prendo mi alo Parece que voy volando y tas Uy no le arranque toda la nuca Pero pues bueno Les voy a ir explicando mas o menos Como funciona esto y todo esto Primero que nada quiero decirles Que bueno aquí va a estar el video De la explicación y todo Y en la descripción obviamente va a estar La configuración y yo se que les va a funcionar Porque literalmente sirve a A UMP, ADS, RM10 Dos tiros Sirve a todo gente Solamente no la O sea no la puse En práctica En clasificatoria Pero yo se que va a servir Miren aquí vengo Y el enemigo como que era No se porque estaba esperando Si la verdad el no espera A mi Aquí me pega todo rojo Yo no le doy ni un tiro Pero el tiro que le doy Gente se lo doy a la cabeza Y si ven el tiro que le acabo de meter Ahí fue preciso Obviamente porque pues bueno Como que jugar con las personas Que esperan Es como que mas dificil Como que levantas el dedo Pero no lo terminas de levantar Porque como esta haciendo la del bot Sientes que te lo va a pegar No se si me entiendan Pero bueno Aquí traigo UMP Perdón MP40 Dos tiros No pasa nada El enemigo O sea no se porque literal Si el vato juega muy bien No se porque me estaba esperando Pero bueno No pasa nada gente No le doy nada Miren quiero aclarar Que no le doy nada Aquí yo me quedo parado Y veo que me dispara el mamahuevo Digo ay Este tipo quiere que le arranque la cabeza Miren No le di literalmente Ni un tiro al pecho Más que con los de la UMP Pero con a dos tiros Le termino agarrancando la cabeza Y obviamente pues tampoco Iba a entrar y pegar todo rojo Hacia la primera va Porque pues tampoco soy hacker gente Pero la configuración funciona Porque dices que funcionan Bueno se las estoy mostrando Se las estoy poniendo en práctica Se las puse en práctica En entrenamiento Obviamente todo Pues es verdad No Este les iba a decir otra cosa Bueno en esta ronda No había pasado totalmente nada gente Todo estaba como que tranquilo Y si ven que tengo el daño grande Es porque había visto unos videos Más de antes Y la neta es que con ese daño Me gustaba como daba los rojos Y por eso me lo volví a poner Pero bueno Aquí le hice la del sapo Yo creo que jamás había errado Un tiro con la del sapo ¿Y por qué? Bueno se me vino de frente Y como es en si baja Levanté el dedo lo más que pude Y pues obviamente tampoco O sea Hay como que estrategias De subir el dedo ¿No? Y pues la subí muy fuerte Obviamente que no se lo iba a pegar No le doy ni un tiro Ni un tiro más que uno Diecinueve Y aquí puf Le termino arrancando la cabeza Gente Yo creo que con esta sensibilidad No es como que para andar rusheando Y todo eso Es más como que No sé Para jugar un torneo O para jugar un pvp tóxico Que tenías que ganar Pero como Si quieres jugar a sacar clips Y eso Yo creo que tendrías que entrenar mucho Porque como es muy lenta gente Miren ahí Yo me trataba de mover Lo más rápido que podía Pero las paredes Como que no me gustaba Como se ponían Pero de verdad O sea La configuración de este señor Es muy buena A él también juega en un 8 plus Y la neta Que pega demasiado De hecho Yo me di un pvp con él Y creo que quedó 7, 3, 7, 4 Si no mal recuerdo Gané yo Pero pues bueno Aquí el vato Me sigue haciendo la del bot Yo bien enojado Diciendo No Este mamá huevo Me está haciendo la del bot Como que quiere ganar Le doy un besito gente Digo tranquilo Que aquí me le brinco De ese cambio de arma Y paz El que dispara primero se fue Bueno Él no me lo pegó Y lo termina matando ¿Por qué le voy ganando tan así? Bueno pues porque Obviamente como él Le dije que iba a hacer video Y todo el pedo El vato como que se puso Más nervioso Obviamente no quería Que lo dejara en cero Si se puso a esperar Pero como él nunca espera Pues yo sentía Que por eso no me pegaba nada Pero bueno A quien sabe Como si le reconectaron la cuenta No como si ni era él Pero bueno 5 a 0 gente Todo normal Aquí traigo Franco ¿Y por qué ángel? ¿Por qué traes Franco? Vean como me muevo Me gusta como me muevo Y todo el pedo Lo malo es que pues No le daba ni un tiro ¿No? Yo le quería dar a la cabeza Al pecho y lo contó al pecho Este bug del Franco Está buenísimo Pero bueno Todo normal gente Yo aquí me le meto Vean ahí Es donde me arranca la cabeza Para que vean Que si pega Nomás que pues bueno A veces yo entiendo Que tal vez uno Entra a la sala Ya cuando salió de la sala Me dijo ¿Sabes qué? Una disculpa No te pude demostrar mi nivel Estaba muy nervioso Y la verdad se comprende ¿Verdad? Porque yo también He pasado por lo mismo Pero aquí me termina Arrancando la cabeza Con un MP Yo creo que si hubiera sido 200 de vida Tal vez él hubiera demostrado Más Pero lo quise hacer A 500 Ahorita lo mataba gente Aquí traigo yo Mi AWM Y quiero que presten atención A cada tiro que yo doy ¿Por qué? Porque yo creo que Si hubieran salido esos tiros Desde un principio Le hubiera dado a la cabeza ¿No? Aquí me trago Digo Ey mamá huevo Tranquilo Prenda mi alok Obviamente Todo tranqui Miren aquí Pum Yo creo que ahí El primero de haber sido A la cabeza Aquí también Se lo pude haber dado Pero no salió la bala Pero ese sí fue pechito Ahí otra vez A la cabeza gente Y aquí Pues ya como que Lo aseguro un poquito más Y me lo termino Llevando Y bueno gente Pues hasta aquí Todo iba marchando bien Íbamos 6 a 1 La neta que pues Todo bien gente Y les estaba diciendo Que si ustedes son De las personas Que se mueven muy rápidas Este En algún punto Yo sé que ustedes Van a tener que jugar Un pvp En el cual tengan que ganar O que quieran sorprender O etcétera Etcétera Entonces bueno Yo les recomendaría Esta sensibilidad Ahí le pego un todo rojo Gente Y el vato pues Yo creo que se encierra Así que pues nada Les recorto la ronda Porque realmente Pues no hay nada Que mostrar aquí Simplemente que ahí Que se encierra Yo estoy con mis dos tiros Digo nada Este vato que Se pasó de lanza Yo pensé que la había recortado Ni la recorté Pero bueno ¿Qué más les puedo decir gente? Pues nada Úsenla Quiero que me digan En las historias de Instagram Si les funciona o no les funciona Miren aquí O sea pues obviamente Tampoco hay esquilibar todo rojo Tampoco soy hacker El vato me arranca la cabeza gente Aquí le doy unos cuantos besitos Y es que como que Me movía tan rápido Que no sé Como que sentía La sensibilidad Un poco alta Ah Me tiró un pedillo Pero bueno Aquí geta Ya por última Miren Disparo y no se suben La mira hasta arriba Pum Si les pasa a ustedes Que disparan Y se les va hasta arriba Miren yo disparo Y ahí se queda una cabecita Y pum Lo termino aterrizando Y pues nada gente La sensibilidad La configuración Va a estar en la descripción La sensibilidad Siempre está todo al 100 La configuración Es la única Que uno cambia Así que bueno Sin nada más que decir Espero les haya gustado este video En la descripción Recuerden que está La configuración Y pues nada gente Espero les haya gustado Los vemos Y los amo mucho Chao ¡Suscríbete al canal!